Desde la Cuenca Lechera De la Región 1 Humachiri y Melgar Aquí está Tu amigo de siempre Roma Román Y su grupo Los Ríos del Perú Eso, eso, eso Como queramos Cholita ¿Me quieres o no me quieres? Como queramos Cholita ¿Me amas o no me amas? Me celas con tu amiga Me celas con tu vecina Me celas con tu hermana Día y noche celosa En las caminas tomando Para poder olvidarte El trago y la cerveza Aliados de mi tristeza No me mires de borracho Solo quiero ahogar mis penas No me mires de borracho Solo quiero ahogar mis penas Chiquita bonita No pienses No te equivoques Que estoy perdido en las cantinas Tarde o temprano Superaré tu traición Tu mentira Nuestros amigos De Junianca La rinconada Ananea Así se vacila Grabando Para Estudios Audio Planet Zincuani Como queramos Cholita Me quieres o no me quieres Como queramos Cholita Me amas o no me amas Me celas con tu amiga Me celas con tu vecina Me celas con tu hermana Día y noche celosa Solo por quererte tanto Yo te ando pues rogando Solo por amarte tanto Yo te ando pues llamando No te creas importante Mujeres hay por montones No te creas importante Mujeres hay por montones Con estos bonitos éxitos Con cariño como se vacila Luis Vilca Señora Guillermina Bojo Técnimo Torre El gladiador Humachini Malgar Uno Báilate Gózate Bríndate Y el sello original Los Ríos del Perú Román Román Cantando para el Perú profundo Amigos de toda Latinoamérica ¡Azul! 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 ¡Azul!